Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sé que hoy comienza el fin de semana largo para algunos de ustedes y es un muy buen día para viajar, ya que los valores han llegado a sus marcas normales para esta época y en algunos sectores las han pasado. La mínima normal sería de 9 grados y la máxima de alrededor de los 21 grados. Recordemos que a partir de mañana se viene el cambio. En general el cielo va a estar parcialmente nublado, con viento norte y leve aumento de la temperatura. Para el norte de Santa Fe la mínima va a estar de 13 grados y la máxima de 25. En el centro la mínima va a estar de alrededor de los 9 grados y la máxima de 23. Al sur del litoral y norte de la provincia de Buenos Aires puede haber algunas neblinas matinales con cielo parcialmente nublado, 10 la mínima, 23 la máxima. En Mar del Plata la mínima va a estar de 6 grados y la máxima de 18. Es evidente que ahí no hemos llegado a los valores normales y tampoco en la región pampeana. En la provincia de Córdoba el cielo va a estar parcialmente nublado, despejado, con viento norte y también aumento de la temperatura. Para la capital se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 23. Al este la mínima va a estar de entre 8 y 10 grados y la máxima de 22. Y al oeste cielo parcialmente nublado, con mínimas de entre 9 y 10 grados y máximas que llegarán a los 23 grados. Al sur va a estar un poquito más fresco, pero agradable en sí, 8 grados la mínima en Río Tercero y Río Cuarto, también en Belville y Marcos Juárez. Y más al sur, 7 la mínima, 23 la máxima. Veamos cómo va a seguir el tiempo este fin de semana. Como pudimos ver hoy la temperatura va a ser muy buena, recién a partir de mañana comienza a descender y puede que se provoquen algunas precipitaciones el domingo por aumento de la nubosidad y heladas entre domingo la noche y lunes por la madrugada. Pero para el martes, el día del bicentenario, el tiempo va a mejorar. Si bien va a haber poquita amplitud térmica, va a salir el sol. Recuerde que si necesitamos información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por hoy, mi nombre es Cintia y los espero nuevamente mañana con el pronóstico del tiempo. Gracias. 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 Gracias.